La virtud, te lo cantan Lucho y César Esta canción nace hoy un pensamiento Y no solo pienso en ti, mi niña bonita Lo que siento, como ti, esta cura y pasión Lo que sé, yo sentir, tiene en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Lo siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelvo, soy salto del cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, si te ante el cero Te quedas pequeña, la frase te quiero Por eso los labios se dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Aquí hay amor, amor Aquí hay, 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 hay amor Este amor te tomo, estuma, sube Que cuando te tomo de la mano Voy a parque caminando en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado que la cosa buena Llega de cualquier momento Yo no imaginaba que conocería Algo que haya sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, soy salto del cielo Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brilla ante el cero Te queda pequeña, la frase te quiero Por eso mis labios se dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita, aquí hay amor Mi niña bonita, aquí hay amor Por amor, aquí hay amor Por amor, aquí hay, ay, 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 amor En este momento, no podrás dejar de bailar esta canción La 21, inconfundible Y únicamente Mi niña bonita Mi niña bonita